¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de TodoCraft. Hoy estamos en una nueva review de un mod. Y hoy estamos en Chameleon Creeper, o bueno, Creeper Camaleón, o... Una manera de decirlo, sí, porque... Chameleon. Expliqué a Chameleon, lo busqué en Google Traductor, no pasa nada. Hoy estamos en Chameleon Creeper, que es para el 1.9. ¿Qué hace este mod? Pues sencillamente... No sé cómo decirlo, le cambia el color al Creeper, pero... No muy bien, o sea, todavía está como... No sé si está en Beta, Alpha, yo que sé, pero todavía no se ve muy bien. Uy, aquí puse dos iguales, bueno, no pasa nada. Y bueno, la verdad, algunos se ve bien, otros se ve cutre, sinceramente. Pero bueno, vamos a probarlo, no he visto en todo, solo probé en el agua, en el de piedra y césped. Los demás no lo he probado, así que vamos a probarlo, ¿no? Primero vamos a ver este, el de... El de... Hojas, que... No te vayas por... Bueno, mira, ahí pueden ver cómo se cambia. Pero tonto, quédate quieto, joder. A ver, este creo que no cambia color. No, no cambia color. No, porque simplemente ya está... No, no cambia color. Ya está en el césped y pues ya... Pues qué putada, pensé que se iba a poner este color. Este lo saltamos. Siguiente, el inframundo. Oh, mira, este sí cambia. No muy bien. Pero cambia. Oh, mira, sí, sí cambia, sí cambia, sí cambia, sí cambia. Solo que se buguea un poco. Hay que moverlo. Ahí, 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 ahí. Bueno. Bueno, yo no veo que se camufla mucho, pero bueno, no pasa nada. Entonces tenemos el de piedra. Hay que moverlos un poquito para que el color pegue. Ahí, 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 ahí. Y, hombre, este está bastante bien si estamos en una cueva muy oscuro. Me van a disculpar, pero yo no lo veo. O sea, me explota. Cabrón, ¿ves? Ahí se ve mejor. Solo que como los estoy colocando yo, se buguea el color. Pero me imagino que si estamos en un supervivencia y el creeper está en una piedra sólida en varios lugares, se va a ver de puta madre. Pero bueno, como lo estoy haciendo yo aquí, pues no se ve muy bien. Bueno, este ya lo vimos. Vamos a hacer así para saber que ya lo vimos. Luego tenemos el de arena. Vamos a moverlo. Moverlo, dije. Moverlo, dije. ¡Joder! Te quieres quedar quieto, hijo mío. ¡Qué rabia me dan cuando se mueven! A ver. A ver. Vale, aquí. Ahí, 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 ahí. Es que joder, la verdad, todavía tienen que mejorar mucho este mod. Porque no se ve muy bien, o sea, simplemente, o sea, aquí. Bueno, la verdad hay mejores, hay mejores ejemplos. En este sí se ve, creo que se ve bastante bien. A ver. Muévete, muévete. Ahí, no. Muévete, muévete. Pues... Yo creo que de noche sí se... Sí se ve camuflajeado. Pero por el momento, la verdad, no me está convenciendo. Pero bueno, la verdad, le da un poco de vidilla al mod. ¿Por qué no? Sí, yo creo que sí le da vidilla, ¿ves? Este se transforma también en piedra. Así. Sí, se transforma en piedra. Está bastante bien. Luego vamos a... Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Luego tenemos aquí el de hielo. ¿Qué hace esa araña ahí? Tenemos el de hielo. Que bueno, mira, cambia de color bastante. Me gusta. Cambia más que el de agua, la verdad. Mira, 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 mira. Se camufla, se camufla, se camufla. Qué chulo. Qué chulo. Este sí se ve bastante bien. Me gusta el de hielo, la verdad. Vamos a ver este. Que... Bueno, también... Fumío, ¿a dónde vas? Oh, mira, mira, se ve mejor. La verdad, el de tierra, el de tierra, que... Se ve igual. Seguramente. Pero la verdad se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Ah, mira, estos son los mismos. Mira, 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 se ve bastante bien. I like it. I like it. O sea, aquí, carajo. Quita, coño. A ver, luego tenemos... Quitar esto. Quitar esto. Joder, que nervioso me ponen los... Los slime. Luego tenemos el de nieve. Que... Bueno, se pone blanco. Si está en modo de nieve, será difícil verlo, creo yo. Está bastante bien. La verdad me gusta, me gusta, me gusta. Yo creo que hay más bloques todavía que se puedan ver. Pero yo no lo voy a colocar todos porque sería una putada, sinceramente. Y bueno, sí. ¿Quieres descargarte el mod? ¿Quieres averiguar? No, mira, este no... Oh, sí, 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 sí. Se pone un poco púrpura. Echa pa' allá, hijo mío. Este es el de los nuevos bloques de Lent. Que... Bueno, se pone... No, se pone de color piedra. Vaya mierda. A menos que todavía no... Este mod no han implementado todavía para esta... Esta piedra. Ahí luego tenemos la lava que... Si no me equivoco, sí se pone, pero muere muy rápido. ¿Ves? Se pone... Como rosado. Obviamente no va a sobrevivir un creeper, pero bueno. Ahí se ve. Madre mía. Vamos a botar esto. Y por último... Bueno, por último no. Todavía no quedan dos. Tenemos el del agua, que es el que más me gusta. Así que lo vamos a dejar de último. A ver, este sí que no lo he visto. Lo cambia. Sí, 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 sí. Oh, 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 oh. Está bastante bien. Hombre. Si te sale un hijo de puta así en tu casa, pues... El grito que vas a pegar va a ser bastante interesante. Cuanto menos, joder. Este me gustó. A ver, el brown. Bueno, el brown. Todos son brown, pero este más oscuro. Brown oscurito. Este creo que no. Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Echa, echa, echa. Echa, echa, echa. Y por último, tenemos el del agua, que... Oh, mira, se está quemando. No. Ya está. Luego tenemos el del agua, que, joder, aquí sí se ve bastante bien, la verdad. A ver, ya va. Joder, se ve bastante bien, sinceramente. Se ve muy bien. Hombre, así sí se ve, pero si te pones así... De noche, a ver. The time is at night. Joder, no puedo ver por el... ¡Ay, se muere! Bueno, yo creo que está bastante bien, sinceramente. Este mod le falta mucho. Pero, bueno, yo también... Hay que darle oportunidad. Porque, bueno, como todos los mods hay que darle oportunidad. TodoCraft es una página que, bueno, en sí le da oportunidad a mods nuevos, a mods ya con mucha carrera por delante, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta hacer las reviews de... También de mods que no son muy conocidos, joder, para que sean un poco conocidos y se descarguen, ¿no? Por una manera así decirlo, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado. Abajo está el link de descarga de nuestra página todocraft.net. Y es muy sencillo descargarlo. Si no sabes descargar mods, abajo en el mod, en la página de TodoCraft. Abajo te sale paso por paso muy bien detallado de cómo instalarlo. Es muy sencillo, la verdad. Así que nada, Luis, yo espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! No se rompió la valla, vaya mierda. Ahora.